Bárbara dejó su vida en Madrid. Yo soy bailarina, la puta. Sin imaginar que en Bogotá encontraría un gran amor. Y muchas oportunidades. Lo del dinero se puede solucionar. Pero con el éxito llegan los enemigos. No es la niña buena que dice que es. Quieron caer en su huevo. Me tendieron una trampa y caí. Perdí la confianza en ti. Inspirada en hechos reales. La Rectora. Domingo 13. 6 p.m. México. 9 p.m. Argentina. Por cine latino.